Deja lo que se vaya, eso, mañana tarde ve, y va, deja lo que se vaya, mañana, mañana tarde se ve, eso, cuando un amor se va, no se extraña, cuando un amor se va, no se extraña, oye, cuando un amor se va, no se extraña, oye, déjalo que se vaya, porque si no es ahora, mañana tarde se ve, eso, cuando un amor se va, no lo busques ni lo llames, eso, corre, deja lo que se vaya, porque si no es ahora, mañana tarde será, epa, deja lo que se vaya, porque si no es ahora, mañana tarde será, eso, claro que si, si quiere irse, que se vaya, ya verás que pronto, prontito volverá, goza, 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 báilalo, báilalo, y golo baila, y para todos mis amigos de todo el Perú y el mundo, de ese guancayo, la incontrastnable, el espíritu de Chilca, oye, Rautizo, de la primera sonida, de Angelina y de, no lo busques ni lo llames, eso, y eso, y ahí está, una sonida, y caja, nula, la revolverá, como revendido, para Rebeca Elizabeth, saludo para la familia Ramos Salazar, que nos pase bonito, muchas bendiciones, y ahí está, y ahí está, y ahí está, con los sentimientos, con los sentimientos, nos matamos, y ahí está, 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 con el tercero, y ahí está, 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 con la voz, y ahí está, y ahí está, la voz, la voz, es, pero no mepas bien, Porque de ti ya me olvidé Será mejor que busques un amor Mili Cajanaura Saludos para el Club de Fans de Huancayo Porque la voz lleva la voz ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Epa! ¡A gozar! ¡Sabrosura! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sabor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡La Bambilla Ramos! ¡Nunca! ¡Gracias! 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 Que llegaron de frente a lugares de nuestra patria para compartir en esta maravillosa tarde en este día especial ceremonia de bautizo de Jimena Yandri. Mi gratitud a cada uno de ustedes. de inmenso reconocimiento de parte de la familia a cada uno de ustedes por vuestra presencia y que todo lo que vamos a desarrollar sea al agrado de cada uno de ustedes. Dicho ello, vamos a tener las palabras de cada uno de los protagonistas. Los papás como también los padrinos que tienen algo que expresar en esta maravillosa tarde. Voy a iniciar presentando en primer término a la mamá de Angelí Maite. vamos a recibir con las fuertes palmas a la señora Teresa Ramos Vilca Ñupa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, buenas tardes con todos. Primeramente, la hora de la bienvenida a cada uno de ustedes, familiares, amigos, amigos, bienvenidas desde Lima, mi familia Carmini desde Lima, a todos. también agradecerle a mi señora madre, que ha sido una pieza importante para hacer todo lo que ustedes tengan, sobrinos, a Pierre, a Sayuri, a mi hermano, Yogi, a Techi, muchas gracias, porque ellos fueron prácticamente los organizadores, los que nos han ayudado en este camino. y también agradecerle acá a mi comadre, Marisol, a mi comadre Luceno, por haber aceptado ser padrino de mi hija. Gracias a todos por estar aquí y que la pasen bien. Mil gracias. Estoy muy feliz por votar por la presencia de cada uno de ustedes, mis amigos, mis amigos, mis familiares. Gracias. Muchísimas gracias a la señora Teresa Ramos, y a un pacimismo. Vamos a tenerle las palabras, por supuesto, de nuestro gran amigo Ijoni Ramos, que es el dueño, amo y señor, de la esquina de Loreto y Arequipa. ¡Venga las fuertes palmas! para Ijoni Ramos. Buenas tardes a la digna concurrencia. Me quedo muy agradecido por su presencia. yo creo que este día se ha dado tiempo para asistir en este magno que ven que es lo piso de mi señorita. Veinte, porque lo quiero bastante, ¿no? Mi hermana acá, Teresa, creo que es un día especial para cada uno de nosotros. Agradecerles, una vez más, la presencia de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias. Me siento muy agradecido, muy emocionado a la vez. Eh, cuando, me recuerdo cuando me, me invitaron, me invitaron a ser el padrillo. Eh, me invité. la verdad que no lo dudé, fue hace algunos años, y, me sentí muy agradable, porque, agradezco a los también de la gran que me hicieron, a los papás, con el que nos pasaba siempre que iba, a, con el lugar trabajando. desde ya menos, en la gran parte de la barra, que me hacían la bolsa. Y había una amistad ahí, y luego, me quedó más adelante, con sus hijos también, y cuando, con su cruceo, al ser el padrillo, eh, me funcioné, y, me dije que, bueno, porque, estas circunstancias, hemos terminado hasta este año, con dificultad, pero, Dios sabe por qué hacen las cosas. Muchas gracias a todos ustedes, eh, amigos, familiares, compañeros de abajo, Olegas, aquí, presente, que vienen desde Lima, de los distintos lugares, para acompañarnos, en el tercer mundo. Esperemos que este, evento, esta reunión, pueda ser sagrado, que ustedes lo disfruten. Ha sido preparado, con mucho agrado, como padres, y como organizadores, como son, Techi, la más emocionada, yo, y, gracias a todos, y que, disfrutemos de este comienzo. a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En fin, grandes recuerdos, grandes recuerdos. De igual manera, tenemos la participación de la madrina, la madrina, Marisol de Cisneros, cambio, vengan las palmas. Muy buenas tardes a todos, eh, primeramente, agradezco a Dios, por tenernos a todos aquí, reunidos en esta linda reunión. Eh, agradezco a Teresa nuevamente, el ser madrina de Maite, que, para mí, fue una sorpresa. Y, lo tomé de una agradable manera, porque a Maite, la conozco desde bebé, prácticamente, desde que estaba en la cancita de bebé. Y a su familia, a la familia Ramos, de Vilcañado, Juan la conozco de años, es una familia más, para mí, Dios considero, una familia, pues, aquí en Bocaio, por ello, yo conocí, todas las mujeres en Bocaio, y, yo soy muy agradecida por su conquistad, por su confianza, le agradezco a Teresa, por, brindarte la confianza, de tener, a Maite, como mi hija, eh, bueno, para ella, para Maite, eh, yo voy a guiarla, en todo lo que yo pueda, en todo lo que yo pueda, y, y bueno, también es, eh, agradecer a todos, cada uno de ustedes, por darse el tiempo, eh, estar acá, disfrutando, con la familia Ramos, bien cañado, gracias por su tiempo, gracias por su presencia, y, nuevamente, gracias a Dios, por tenernos a gozar, muchas gracias, y que disfruten la pieza. y, por tenernos a gozar, y, por tenernos a gozar, y, por tenernos a gozar, la vida. Toca el turno, en esta oportunidad, a la vida, de Jimena, y Sofía, y, por supuesto, voy a, invitar, al señor, Wilfredo, Ramos, y, le pido a las fuertes, palmas. Aplausos. 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 Y, ahora, la papita, a la señora Laura Salazar Aquino, con las fuertes palmas. Muy buenas tardes primeramente agradecer a Dios por esta oportunidad que estamos aquí bueno, también agradecer a mi compadre Julio a mi compadre Daniel por haber aceptado a los patrines de México bueno y agradecer a todos a toda mi familia muchas gracias gracias a la señora Laura y de igual manera a los patrinos quienes asumieron esa responsabilidad de los guías espirituales gracias con todos primeramente dar la bienvenida a todos los familiares y amigos Julio Maurita y familia primeramente agradecerles a ustedes por haber confiado en mi persona para mi es un honor ser parte de la familia lo único que puedo decir y dejarle un mensaje acá a mi hijita Jimena que ella siempre va a ser querida y cuidada por nosotros gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a señor Julio López y de igual manera vamos a invitar a la madrina a la señora a la dude y de igual manera y de igual manera que suelen esas palmas por favor que suelen esas palmas primeramente doy gracias a Dios por darme un día más gracias a todos gracias familia por acompañarnos en estos momentos lindos ahorita son muy lindos ahora ya son mis compadres gracias por darme esa confianza de la madrina y sé que te voy a encaminar ese camino de la fe de Dios siempre voy a estar presente en lo que mi linda les haces y vuelvo a recargar gracias a mi linda familia amigos mis compadres por este hermoso gracias ok ok palabras bastante emocionadas de cada uno de los dignos padres los padrinos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos y estar presente y estar presente a Rami Bautista gracias gracias bravo muy bien maisea feliz maisea suciera preparen las copas por favor preparen las copas para el rindis preparen las copas para el rindis por favor de igual manera a Jimena muchísimas gracias muchísimas gracias 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 mañana este Ngi el rindis bravo rindis rindis las palmas que rindis 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 falta unos cuantos minutitos, señor Juan, un poquito de paciencia, por favor, terminamos para sacar los corchos correspondientes, una vez más, la bienvenida a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por honrarnos por su grata presencia en esta maravillosa tarde y esperamos que todo lo que estamos realizando el día de hoy y lo que vamos a llevar adelante sea al agrado de cada uno de ustedes y que se lleve ese hermoso recuerdo del día de hoy, de este año 2024, ¿ok? Muy bien, ahora sí creo que estamos con todas las copitas, muy bien, ahora sí nos ponemos en pie, cojamos nuestras copas y nos ponemos en pie, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes. En esta oportunidad, para mí, es un honor dar las palabras del brindis de honor porque considero que estas niñas que se están bautizando son el producto de amor de sus padres, unos padres trabajadores que ven el futuro con mucha esperanza. Asimismo, son unos padres que creen en Dios y esa moralidad me hace a mí que yo me identifique con ellos. Por eso, señores, con todo el fervor de mi corazón, yo pido que los padres de estas niñas gocen bien y apacen bien en esta tarde memorable. Salud por el brindis de honor. Muchísimas gracias. A ver, las copitas arriba, abajo, al centro y adentro. Salud, por favor, tomen asiento, por favor, para que puedan servir y se brindar a saborear el néctar de la vida. ¿Ok? Muy bien, tomen asiento, por favor. Me voy a ir al niño más atentos, que cuando yo pregunte cómo están, el que me responda más fuerte le doy su regalo. Y me pregunto, ¿cómo están mis amigos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Se viste la energía? A ver, y este es un saludo de amistad. ¡Muy bien! ¡Eso! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Y este es un saludo de amistad. Haremos lo posible para siempre Los amigos como está Este lado como está Oye, mi animal Toda la familia, toda la familia Ahora A los niños que se ve esa canción que dice La vaca lola La vaca lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace Ahora A ver, ahora otra Soy sol de Y hago lo que ¡Eh! Parcen, parcen Y yo en el chá Y en el chá Más, más, más Más, más Más, más Abáme,, además Estoy conmigo, tienes que pasar, te dice Soy una vez El phenomenal Que anda por el bosque ¡Fuerte, fuerte! ¿Quién es cierto usted? Una parte de mi cola ¡Muy bien! ¡Aquilita! ¡Epectacular, amigo! ¡Genial! Ahora, el primer niño que se pone del pie ¡Rápido! ¡Muy bien! Ahora, el niño que alza las manos bien arriba ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las manos! ¡Muy bien! Ahora, el niño que alza la cabeza ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! Muy bien Ahora, hay en la película, no me acuerdo cuál es el nombre Pero, es más o menos de personajes que viven en tu cerebro No me acuerdo ¡Las emociones! ¡Ah, exacto! ¡Las emociones! ¿Cómo se llama la película? ¡Emociones! ¡Intensamente! Muy bien, intensamente ¿Quién me dice una emoción de intensamente? ¡Tristeza! ¡Tristeza! A ver, quiero ver su cara de tristeza ¡Tristeza! ¡Como emoción de la alegría! ¡Alea! ¡Alea! Mi amiga es Tiktoker ¡Alea! Ahora, emoción El enojo ¡Enojo! 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 Oye, más que enojados ¿Sabes qué parece? ¡Extremidos! La emoción Hay una emoción que se mueve de aquí para allá que no deja de ser ansiedad Todos hacemos como ansiedad ¡Rápido! Vamos a ver como ansiedad Me he dicho ansiedad, no que la mate Soy hija ¿Ya viste la fe? ¡Déjate que yo lo sé! ¡Ay! Yo les voy a enseñar como mi amiga no sabe Mira, ansiedad está ahí abarrando su máquina, ¿sí o no? Y está... ¡Alea! ¡Alea! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Bien! 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 ¡ ¿Quién quiere su premio? ¡Yo! ¿Quién quiere su regalo? ¡Yo! ¿Quién quiere su sorpresa? ¡Yo! ¿Quién quiere su novio? ¡Yo! ¿A tu novio vas a creer? ¡Yo! 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 A ver... ¿Quién quiere la mamita más hermosa de la fiesta? ¡Yo! ¡Yo! Muy bien, amigo... ¿Quién quiere la mamita más borracha? ¡Oh! Oh! Toma, dale pa' su resano, ¿ya? ¡Ah, ya! A ver... ¿Quién tiene un papá infiel? Toma le das a tu papá... Otra. Por ahí se vuelve. Señor ya te estoy viendo ya, a? las dos todavía no se va a enseñar ahora sí chicos, andemos ¿quién se saca muy buenas notas? espectacular chicos ¿quién hace toda su tarea? muy bien chicos, ¿quién usa pañal? ¡yo! ¿quién usa pañal? ¿bampers? ¿bampers o haggies nomás? ¿bampers o haggies? ahora sí, chicos, rápidamente, nuevamente nos ponemos en pie, 3, 2, 1 volteamos a ver a mami o a papi mira a tu mami o a tu papi mírala ¿cómo se dice? ¡dod! muy bien ¿cómo? el que la vende, vendedor ¡muy bien! ¿cómo se dice papá en inglés? ¡pader! ¿y abuelito? ¡pader de mi padre! ¡pader de mi padre! ¿muy bien chistosa? ¡pader de mi padre! Ahora sí Chicos, atentos A la voz de tres El niño que está saltando más alto Se va a llevar su premio ¿Ok? Quien salta hasta acá Se lleva un regalito Quien salta hasta acá Se lleva dos Y quien salta hasta el techo Se lleva un chinchón ¿Ok? A la cueva de tres Quien salta más alto Se lleva su premio Saltando, saltando Arriba Previo Al niño que ahorita más fuerte Sente Sentaditos Tranquilo, sentad Levántenme la mano, chicos Los que quieran tomar algo ¿Quieren tomar algo? ¿Sí? Tomamos aire A la una, a las dos, a las tres Una vez más Una, dos Satisfecho Ahora sí Chicos Quiero preguntarles algo muy bonito ¿A quiénes de todos ustedes les gustan la burbuja? Yo he traído burbujas para todos los pequeños ¿Chiquititos o grandes? Muy grandototes ¿A quiénes les gustan las burbujas grandototas? Voy a traer, ¿te parece? Una pregunta, pero me las vas a regalar Te la voy a regalar De verdad Solo porque es tu bautiza Ahora sí ¿Quién más quiere? Me contratan para su bautizo Yo les regalo Ahora sí Chicos Voy a traer mi burbuja Atentos Estos hijos son grandes ¿Más grandoté? No hay problema Ahí está ¡Guau! ¿Así o más grande? ¿Más grande? ¿Quieres entrar en la burbuja? Pero yo no creo que nadie entre aquí Bueno, déjame decirte que yo he venido súper preparado Porque sabía que los niños no querían ser súper exigentes ¿Ok? Entonces, vamos a irnos un pasito más atrás Porque se viene el show de las burbujas ¿Ok? Se tienen que poner de pie cuando el payasito hace burbujas Porque el líquido es muy recaloso, ¿ya? Y si ustedes se los saben, se pueden caer y se pueden hacer daño O alguna partecita de su cuerpo Cuando el payasito empieza a hacer el show de burbujas Nadie se pone de pie ¿Listo? Ahorita, un ratito más Falta todavía, falta Corre, 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 corre Nadie se pone de pie Y los niñitos que están tranquilitos Ellos van a recibir muchas burbujas para que puedan reventar Pero solo los que estén tranquilitos Mientras tanto, no se mueran, ¿ya? El payasito va a hacer un show de burbujas Y cuando... El show de burbujas El show de burbujas El sencillo, el sencillo, tranquilitos El show de burbujas Y cuando... El show de burbujas El show de burbujas Y cuando... Se Exportó Y cuando... ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Argajo! ¡Wow! ¡Todos aplaudiendo, aplaudiendo! ¡Palmita, palmita, palmita! ¡Aplaudiendo, aplaudiendo! ¡Wow! ¡Aplaudiendo, aplaudiendo! ¡Aplaudido! ¡Aplaudido! ¡Atenso, atentos! ¡Kumusakum! ¡Wow! ¡Epa! ¡Un aplauso! ¡Atenso, atentos! ¡Atenso, atentos! ¡Wow! ¡Belito! 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 ¡Más grande, más grande! ¡Belito! Todo aquel que piense que la vida es desmigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Pero aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida es tan solo Siempre hay alguien que no es tan mal ¡Belito! 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 y cantando y llora y llora y la vida es un carnaval y las cerdas se van muy bien ¡Aquí tú, aquí tú! ¡Ay, no hay que llorar! ¡Voy que llorar! y la vida es un carnaval que después de yo vivir cantando ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! ¡Voy que llorar! ¡Voy que llorar! ¡Voy que llorar! ¡Voy que llorar! ¡Eso! ¡Que bonito! ¡Voy que llorar! 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 ¡Epa! ¡Los aplausos! ¡Qué bonito! ¡Epa! ¡Listo! ¡Atenos, atentos! ¡Epa! ¡Los aplausos! ¡Qué bonito! ¡Los aplausos! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Aquitos! ¡Aquitos! ¡Wow! ¡Aquitos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, señora María! ¡Y un cañón cual! ¡Gracias, señora María! ¡Y un cañón cual a los dos gracias! ¡Un movimiento para el Padrino! ¡Aseña presenta a Marcos Pazazada! ¡Y señor María! ¡Ale, suceso de los campeones! ¡Gracias, señora María! ¡Y se vienen, se vienen! ¡Se vienen a presentes! ¡En la familia! ¡Vamos! ¡A un cañón cual! ¡Gracias, señora María! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Y el presidente del Rante! ¡Gracias, señor! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue a la ruta! ¡Vengan a los campeonatos de Camila! ¡Adi, parte de los campeones! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señoras! ¡Gracias, señoras! ¡Gracias, señoras! ¡Fuera! ¡Gracias, señoras! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vuelve la lucha de las dos! ¡Vengan a los campeones de la segunda! ¡Gracias! 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 ¡Ey, Angelica! ¡Gracias, gracias a todos ustedes! ¡Gracias por habernos acercado a todos... ...y nos ayuntamos un cumplimiento... ...y nos ayuntamos un plenísimo al padrino... ... unsere regle, hacia Lima y C... ¡Hay que irnos con un gigante! ¡Eso! ¡A los jóvenes Bumbiguitos! ¡A los papás de Filina Sofía! ¡A el señor Huildredo Ramos Villachopa! ¡Y señora Laura Salazar Aquino! ¡Santiago, Santiago, Santiago, Santiago de mi tierra! ¡Eso es el tradicional cumplimiento! ¡Que se baile y se goza a partir del 24 de junio! ¡Eso es el tradicional cumplimiento! ¡Eso es el tradicional cumplimiento! ¡Vamos! ¡Señora! ¡Eso es el Santiago! ¡Vamos! ¡Y a pie de esa guapeadita! ¡Santiago es Santiago es Santiago! ¡Y eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Gosadosa! ¡Al ritmo de Santiago! ¡Cumplimiento para los padrinos, señores! ¡Cuyo César, Rufes, Ávila! ¡Saya de Tsurichaki, Micañapa! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Ay, ay, ay! ¡Llega la papaya! ¡La naranja! ¡El vino! ¡Majamaya, la fila, la mandarina! ¡Los discochuelos de este tarma! ¡Cumplimiento para los padrinos, señores! ¡Y Julio López, López, Dávila! ¡Y Gareth, Zubichaki, Vizcatiompa! ¡En cabeza a los señores padres! ¡El cuantido! ¡Llero Ramos, Ramos, Díganciaompa! ¡Laura, Jalazar, Raquino! ¡La Santa Guerra! ¡Y eso! ¡Vamos allá Luis Llero! ¡Es el carnerito! ¡Es el lindo, el rico cocero! ¡Ahí está ahí! Sigue, sigue, sigue Llega el carrerito Llega, llega, llega Sigue, sigue, sigue Una vueltecita más Llegó la lucha Ay, 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 la lucha Santiago, Santiago La lucha Llega los melones La papaya Y se vienen los plátanos Alfredo Masarroz Ay, ay, ay Es el cariño, la voluntad de los compadres Es el cariño, la gentileza El que nos acompañan el día de hoy Presentes, presentes, regales, regales Gracias a Karol Asté Y hoy en tu divina provincia Que trae bien el cariño de cada uno de ustedes En esta maravillosa tarde Vamos, el guaquillo Vamos, el guaquillo Sigue, 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 sigue Sigue la rota Sigue la rota Sigue la rota Sigue la vuelta Sigue la vuelta Sigue la vuelta Gracias, 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 gracias a todos ustedes, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos usando a un ritmo de Teintaschutti. ¿Quieres aromas? Yari, Yari, 1, 2. Yari, Yari. Yari, Yari, eso es la fiesta de Santiago. Incantable, el vampiro de la santiaguera, el cual santiaguero, para gozar y bailar, para gozar y bailar, para gozar y bailar, para gozar y bailar, para gozar y bailar. Yari, 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 yari. Yari, 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 yari. ¡Gracias, hija, familia! ¡Gracias, gracias! ¡Una mujerita, una maquerita! ¡Prepárense, repárense, 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 repárense! ¡Gracias, hija, María Romo! ¡María Rubos! ¡María Vilcañón, papá! ¡Viva en el promo! ¡Gracias, hija, 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 hija! ¡Gracias, Marta Mari! ¡Gracias, maría Vilcañón, papá! ¡Viva en el promo! ¡Gracias por acompañarnos a la tarifa, de mi familia! ¡Gracias por estar con vosotras! ¡No para mí esa tarde! ¡Gracias, hija! ¡Gracias, hija! ¡Gracias, hija! ¡Gracias, hija, hija! ¡Gracias, hija, hija! Santiago, 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 Santiago sigue, sigue, sigue sigue, sigue, sigue sigue, sigue, sigue sigue, sigue, sigue siempre para Jorjito Bolivera siempre para el señor Fuerzo Bolivera Se regala el señor Jorge Boliviera Desde el Quiro Panuno Lima Con la campeona de cerveza El señor Jorge Boliviera Con el partido del señor Julio López Navila Y señora Yanet Zubichaki Vilcateupa Gracias señor Jorge Boliviera Y mi esposa Gracias Gracias por ese libro y el que se compliquen Gracias Gracias A la orquesta Muchas gracias Santa Bala Catalina que ahorita la transmisión de envío Gracias A nuestra orquesta Príncipe Procurso Buen cumplimiento para los señores y padrinos Gracias Y eso Quieres ingresa ingresa Quieres el padrino Y así Dos ingresos El padrino El señor Dos ingresos Vamos a pasar Y señor Marisol Sintero Octavio Al estilo Que la octava De San Diego Con tu fuerte Intempración De San Diego Que la octava ¡Ah! ¡Miguelas! ¡Miguelas con mañana! ¡Y iniciamos con el regalo! ¡La estrella de los regalos! ¡Ahora le hacemos un regalo! ¡Ahora le hacemos un regalo! ¡Ahora le hacemos un regalo! ¡Y eso es un regalo! ¡Ahora se le va a hacer todo! ¡Señora Elizor! ¡Miguelas! 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 ¡Y scanned! ¡Miguelas! ¡Y en минутa! ¡Miguelas! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Acompañando al padrino Julio López Loira Y la brilla de Dios Señora y la típica que vivimos en el mundo La gozarría o el lado Goza, goza Báilalo, báilalo Señor Ayadense, Chucky Julio César López Adelante, adelante Corre, corre, corre Y con todos los espectadores más grandes Príncipes, principales de América Santiago, 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 Santiago ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 un saludo para toda mi gente de santiaguera en todo el Perú y el mundo bailando gozando bailando gozando un saludo para Fanny Lee y Valtamirano gracias a ver a todo lo que nos sienta en la transmisión del video para la señora Marisol Cisneros Carpio padrino y madrina de Antialima Inter acompañan los familiares ahí está la señora Teresa Ramos acá fue la señora Mariana y la señora Mariana la señora Mariana la señora Mariana la gran cerveza de la tarde vamos D'Onelio D'Onelio Guato llega también con sus cámaras para los señores padrinos de la pereña y de Lima y Té ahí están ellos señora Marisol Cisneros Carpio Rosendo Matos Salazar y la gran banda y la gran banda hoy presente en este gran evento viene, viene, viene la señora Teresa Ramos Milcañeupa Tobisa Torres Tobisa enorme Torres y Luisa gracias señora Mariana gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Al ritmo es! ¡Ciao! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! 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 ¡Y sigue llegando! ¡Vamos! ¡Voy a todos! ¡Voy a todos! ¡Voy a todos! ¡Gracias, Chacias! ¡Gracias, Chacias! ¡Gracias! ¡Voy a todos! 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 ¡Gracias! 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 Y otra vueltecita Que bonito Hola, hola, hola Hola Podrini, seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Hola, tal vez, Celestiana Celestiana, Celestiana Celestiana para el Padre Inocelio Adantes Para la Padrina, Yanet Zirichaki Y llego, 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 llego de Santiago Y gracias a la familia En lo fácil, Anaos Gracias, familia Gracias a la familia La familia Fuertecita, fuertecita, fuertecita Fuertecita Así se ve, así se ve Gracias, tira con la vivienda Para que andamos con la familia La familia Machuca Gracias, gracias a la familia Machuca Gracias a la familia Gracias Gracias A la familia A la familia Para que andamos con la familia Para que andamos con la familia A la familia, Ana Rosales Gracias a la familia Rosales Para que andamos con la familia Gracias, gracias a los compañeros Gracias, gracias a los compañeros 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 Amigos, familia, Rivera, Curito y Oñacompa, FAUSA, son del país de FAUSA, ahora que estamos con la familia.